Dios me dijo que tú no puedes contarle a nadie que estás casándote para salvarnos. Que todos deben creer que es tu voluntad. Perdóname, Johanna. Perdóname. Lo siento mucho. Lo siento mucho de verdad. Pero en caso de que no aceptes, nuestra familia viviría la intemperie. Solo tendremos al sol sobre nuestras cabezas. ¿No vas a responder, Dios? Vestido así, realmente nunca imaginé volverte a ver. ¿De verdad eres tú? Creo que sí. ¿Y no bajarás de tu caballo para hablar conmigo? Te concederé, señor. No has cambiado nada. Sigues tan feo como siempre. Y tú sigues siendo un tonto. Leo. Me alegra que su tercer hijo también haya nacido en perfectas condiciones. A todos, señor. ¿Y dónde está Daniel para que podamos felicitarlo? Debe estar descansando. Quedó exhausto por el parto. ¿Él quedó exhausto? Sí, señora. El bebé no estaba en la posición normal y la partera no logró voltearlo. ¿El gobernador tuvo que ayudar? No, me saqueó en el momento justo y usó un procedimiento arriesgado que afortunadamente dio resultados. ¿Qué tipo de procedimiento? Él hizo un corte en el vientre de Elía para retirar al bebé y usó hilo y aguja para coser el corte. Haciendo una comparación, mi hijo Madai y yo vimos nacer a una cabra de esa misma forma. Salvamos a la cría, pero la madre murió. Gracias a Dios, la esposa de mi amigo está bien. Solo necesita cuidados y reposo. Ahora entendemos que el gobernador también necesita descanso. Pero no puede despertar llorando. Ni querer abrazos. No hay problema. Puedo esperar el informe de mi gobernador. Díganme, comandantes, ¿cómo está el reino tras la regencia de mi hijo? No, mejor imposible, señor. El príncipe sustituyó al favorito de Nebo a la altura. Claro que no tuvimos ninguna batalla. Ni conflictos internos de Buzaradan. Porque temen al ejército de Nabucodonosor. No solo por eso. Los cautivos se sienten menos perseguidos y trabajan más satisfechos. Los problemas con los esclavos en las obras también disminuyeron. Nunca nos preocupamos por este tipo de gente. En eso te equivoco. No necesito oír nada más. Estoy muy orgulloso de ti, hijo. Y te pido disculpas por haberte juzgado incapaz. Hoy sé que la sabiduría es lo más importante para gobernar un reino. Sin ella la fuerza no tiene utilidad por mucho tiempo. ¡Larga vida a Babilonia y a mi sucesor! ¡Larga vida a Babilonia y a mi sucesor! Calma, despacio. Aún es muy pequeño y delicado. ¿Tu padre? Ya amaneció. Al fin despiertas. Mejor pregunta qué día es hoy. ¿Dormí demasiado? Digamos que mucho más de lo normal. Ay, no, ella estaba asustada por su padre. Hacía un ruido como de elefante cuando se enoja y le va a estar a trompar. Pero te aseguro que este elefante no está enojado. Y aún puede cargarte en su espalda. Ven acá. Mira qué lindo es tu hijo. Tiene cara de gátil seco. Papi. ¿Ya eligieron su nombre? Ya. Nabur. Significa luz de profeta. Es bonito. Yo tengo el nombre de un rey. Y yo del hermano de Moisés, el primer sumo sacerdote de nuestro pueblo. Aarón no era guerrero. David, sí. Mató a mucha gente. Y unificó a Israel. No digas eso, hijo. No es hora para discutir, niños. Tu madre necesita descansar, David. No podía haber dormido tanto. Rebo ir a trabajar. Pero estoy preocupado por ti. Descuida, Daniel. Gadís debe estar por llegar. No dejaremos a Lía sola ni siquiera un instante. Es lindo, ¿no? Sí. No vayas a babear encima de él. Señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Así, un poco íntima. Cuidado con lo que vas a preguntar. No, mejor no. Podría molestarse. Ya me molesté. Pregunta ya. ¿Usted realmente pretende casarse con la señora Elga? No quiero pensar en eso ahora. Toda mi energía está volcada en retomar mi cargo en la sinagoga. Bueno, como yo lo veo, una cosa tiene que ver con la otra. ¿Cómo? Un hombre casado con una viuda respetable se haría merecedor de consideraciones especiales de parte de todos. Y tendría más influencias. Sin mencionar que... Ociel. Ociel. Siete años fingiendo ser mi señor. Terminaron aclarándote las ideas. Más... Tu entendimiento... Se ha acercado al mío. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Cuánto? Entiendo. Por lo visto, renunciaste a mantenerte presentable, a ordenar el lugar donde vives, a valorarte. ¿Se trata de eso, hijo? Por favor, déjeme en paz, madre. ¿En paz? No pareces estar en paz. Mira tu estado, hijo. ¿Dónde se ha visto que el noble de sangre real se rinda de este modo? Eres el legítimo heredero del trono de Judá. Olvidaste eso. ¿Usted aún insiste en eso? Insisto porque es verdad. De hecho, Edisa es otra que persiste en amarte. ¿Le prohibiste de nuevo que venga a visitarte? Esta vez es para siempre. Dime una cosa, hijo. ¿De quién eres, hijo? ¿De qué habla? ¿Qué pregunta? Te voy a explicar. Eres hijo de la reina de Judá. Y si aún no me conoces, yo no me rindo nunca. ¿Y tú? Tampoco te vas a rendir, ¿me entendiste? Qué gusto verte, querido Masak. Además de que te extrañaba, salvaste la vida de Elía y de nuestro hijo. Me alegra haber ayudado. Y me alivia que el corte en el vientre funcionara. El bebé nació fuerte. Y tu esposa estará bien. Solo tú eres capaz de tal hazaña, amigo. ¿Y cómo va la vida en la provincia de Azor? Mis tres hijos cada día están más grandes. Y viene un cuarto en camino. Espero que no coman tanto como su padre. ¿Qué? ¡Apetitos voraces! ¿No imaginas el volumen de las provisiones para mantener la despensa llena? Alimentaría un ejército. Lo que importa es que estén saludables. Sadrake también nos visitó. Hace no mucho tiempo. Dalila y él son muy felices. Creo que podemos estar orgullosos de nosotros. Buenas esposas, hijos saludables. Y bien alimentados. Sadrake también prosperó. Tiene una linda casa con su familia. Señora, usted realmente no aceptará la propuesta del terror por todos lados. No, su nombre es Fasú. Y así vas a llamar a mi nuevo marido, señor Fasú. Ni aunque una cabra vuele. Maldita la hora en que te dicta confiante. No me la dio, yo me la gané. Y si usted no está satisfecha, puedo irme. ¿Nos abandonarías a mí y a mis hijos? Si yo tengo que adular a ese hombre, por supuesto. Basta, basta y basta. ¿No te basta con lo que pasó con Malka? Con Zack preocupado, con la casa siempre hecha un desastre y encima me tienes que irritar. Señora, señora, por favor escuche. Si trae a Fasú al lado de su familia, será mucho peor. Este asunto está terminado. Prepara la comida y ahora yo me voy a limpiar porque quien lo necesita soy yo. ¡Ay, señor! ¡Ayúdame! ¡Aquí tiene un excelente calidad! ¡Tena, finés! ¡Samir! ¡Samir! ¡Gracias! ¡Tamir! 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 ¡Claro, Tamir! Supe que tu cuñada está bien. Sí, sí, ella está mejor. Me alegro. Tenemos que retomar los negocios. Sí, eso iba a decir. Sí, sí. Estuve pensando. Creo que debemos abandonar las estatuillas de falsos dioses. ¿Les sorprende? Ah, sí. La vida sigue, el sol gira y las cosas cambian. Y es bueno que cambien para mejor. Señor, tratemos de vender amuletos que le gusten al señor. Que sirvan justamente para combatir la idolatría. Sí, 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 sí. ¿Cuál sería? Bueno, pues. Debo pensar. Después hablamos. Señor, realmente cambió. Guárdate tus preguntas. Una ayuda para esta pobre mujer. Ponte a trabajar, holgazana. Que los dioses le den la peor de las muertes. Absalón, ven rápido. Rápido. ¿Qué sucede? Mira quién está ahí. No causes problemas, por favor. Cállate. Cállate. Paso delante del taller solo para provocarte. Debe ir a la casa de Dana. Cierra la boca. Ay, hermano. Mejor encuentra la forma de olvidar a Dana. Eso es. Ellas aprenden rápido. Sí, sí. ¿Qué pasa, madre? Parece preocupada. Estoy pensando en Malca. Pobre. Sí, es muy triste la historia que Joanna nos contó. Sí. La única solución en estos momentos es la fe, hija. Sí. Yo abro. Shalom. ¿Le vi? Disculpa que venga sin avisar. ¿Sucedió algo malo? ¿Tu madre? Ella está bien. Vine porque tengo una pregunta muy importante que hacerte. ¿Una pregunta? ¿Le vi? No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No entiendes? No aguanto más, ya no tengo fuerzas. No digas eso. Ya supiste que el soberano volvió, ¿no es cierto? Ha cambiado, parece otro hombre. Hablaré con él. No se lo voy a... Eso solo lo sabremos si lo intento. Y es lo que voy a hacer. Rendirse no es una opción. El soberano ya no debe recordar que me encerro en este calabozo. Me imagino el infierno que vives. El dolor de un hijo. Le duele en el alma a la madre. No pienses que... Soy ajena a tu sufrimiento. Perdón, madre. Perdón, ¿por qué? Todo es culpa mía si no hubiera sido tan ciega, tan ambiciosa. Hoy veo lo tonta que fui al tratar de enfrentarme al poder de Babilonia. En eso... Ese profeta tenía razón. Jeremías tenía razón en lo que decía. Él intentó advertirme. Si no podemos reparar el pasado... Vamos a concentrarnos en el futuro. ¿Futuro? Ese me lo arrebataron el día que pasé por esa puerta. No digas eso, hijo. Conversaré con el rey. No me voy a resignar a tu situación. Ni yo ni Edisa. Déjela en paz, madre. Ella debe continuar con su vida. ¿Acaso no entiendes que aún después de tantos años aquí encerrado, nunca te faltó ni amor ni amistad? Los sabios siempre vinieron igual que Bill Merodac, Ebede Meleke. Yo, tu prometida. Ya pensaste en eso, hijo. Madre, yo... ¿Qué otro prisionero recibe tanta atención? ¿Cuántos pueden decir que son amados por una persona como Edisa? ¿Y qué mujer? ¿Qué mujer esperaría tantos años con tanta dedicación? Lo mínimo que puedes hacer es reconocerlo y ser digno de ella. ¿Me estás entendiendo, hijo? Mi hermano es muy bonito. Para mí es feo. David. ¿Qué dije? No digas eso. Él se parece tanto a ti, hijo. No se parece a mí. Tienes razón, Lía. Son idénticos. Él no se parece nada a mí. ¿Puedo cargarlo un poco? Aún no, hija. Espera que esté un poco más grande. Con permiso. Pasa, Gadís. Ay, disculpen el retraso. ¿Y Saúl? ¿No ha llegado? Ay, es tan bonito. Gracias. Él vino, pero la Bash Marduk lo invitó a entrenar con las espadas. Quiero luchar también. ¿Podemos? Hijo, ¿sabes que no me gustan ese tipo de cosas? Sí, y aún son muy jóvenes para eso. Podemos jugar al trompo. Bien, ya que Gadís llegó, vamos a dejar a Lía y al bebé descansar. ¿Vamos? Ajá. Shalom. Shalom, madre. Shalom. Shalom, lindo. Shalom, hija. Shalom, madre. Y... ¿No te despedirás de tu hermano? Él ni habla. Vamos, niños. Shalom. Shalom. Parece que David está celoso. Y con toda la atención que reciba el recién nacido, estará aún más resentido. Va a pasar. Y él es hijo de un sabio. Yo estoy segura de que Daniel lo va a ayudar con eso. Crear hijos no es una tarea fácil. Ni para el gobernador de Babilonia. Sí, tienes razón. Estoy preocupada por... Saúl. Está tan agresivo, evasivo. ¿Cómo están las cosas entre Matías y tú? Igual. Cuando una pareja no está bien, los hijos lo notan. Traten de hablar más. Estoy intentando. Cuando son tan pequeñitos como él. Por más trabajo que den, logramos evitarles estos problemas. Pero cuando crecen, se vuelve un poco más complicado. Espero que él sea... muy tranquilo. Calma. Calma. ¿Qué estás usando? ¿Qué estás usando? Estás usando mucha fuerza. ¿Y no se hace así? Hay que aprender a manejar una espada con habilidad. Así terminarás lastimando a tu compañero. No hay problema conmigo, tío. No tiene por qué preocuparse. ¿Podemos seguir entrenando? Claro. Cuidado con la fuerza. O el entrenamiento acaba. Sí, señor. Andá. Ve. Tú te defiendes. Tú atacas. Manos firmes. Vamos, golpea. 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 Eso. Ahora solos. Ebede, ¿viste si...? ¿Qué tienes? Nada. Querías algo. ¿Cómo que nada, Ebede? ¿Y por qué esa cara? Hice algo muy tonto. De nuevo. Y en vez de ayudar a Gadi, solo la estoy complicando. ¿Qué fue ahora? Mi culpa es tan grande que siento como si las pirámides de Giza hubieran caído sobre mí. Calma. No pudo ser tan grave. La besé, Giza. ¿La besaste? Creo que lo mejor sería irme de aquí. Muy lejos. Donde no le cause ningún otro mal a Gadi. ¿Pero esa no fue tu intención? ¿O sí lo fue? Claro que no. Fue un impulso. No logré contenerme. Fue más fuerte que yo. Pues entonces explícale. Fue un momento de debilidad. Ella comprenderá. Gadi está frágil. Su matrimonio tiene problemas, pero ama a Matías. Lo que hice solo fue confundirla. Ya calmé a Joaquín. Puedes verlo, Edisa. Gracias, señora. Después hablamos. Ve a aliviar tu corazón. Con permiso. ¿Por qué esa cara, Ebene? ¿Acaso será que tú también tienes problemas? ¿Qué harían ustedes con sus vidas sin la reina de Judá? Puedo saber. La ciudad sigue magnífica. Magnífica es tu situación. ¿Libre? ¿Rico? ¿Envidia, Leo? No. No. No conozco ese sentimiento. Pero quiero que busques la manera de ayudarme. Claro, voy a pensarlo bien. Pero te puedo ayudar ahora. ¿Quieres que cargues esa cosa? No. No hace falta. Quiero saber cómo llegaste a esta posición. En pocas palabras, por favor. En una sola palabra. Aksumai. Un amigo de verdad. No como los que tuve antes. Ahora eres rico como ellos. Y olvidaste a quien te soportó tanto tiempo en la esclavitud. No digas eso, señor. Tú no eres un amigo. Eres mi hermano. Pero quiero saber por qué viniste a Babilonia. Vine a ajustar unas cuentas. Ah, ¿sí? No cambiaste en eso, Rachel. Vienes a causar problemas, ¿no? Acertaste. Pero lo que quiero ahora es hacer mi hambre y mi sed. Bueno, si tienes lingotes suficientes, es un problema fácil de resolver. Siempre y cuando me invites a comer. Claro, yo lo que quieras. Bueno, no sé si esté a la altura del gran señor. Pero el cordero de la casa de la luna sigue excelente. Muy bien. Acepto la sugerencia. Pero por ahora debo moverme con cierta discreción mientras me pongo al tanto de las cosas aquí. Y me entero de algunos asuntos. La discreción me caracteriza. Entonces no has cambiado, Leor. Bien, pero antes debo dejar mis cosas en el alojamiento. Vamos. ¿Cómo pudiste atreverte? ¿Cómo pudiste atreverte a hacerle una propuesta tan sucia a Matías? Después hablamos. Dime que él está mintiendo. Dime que está entendiendo mal. Joana, calma, vamos a hablar. ¿Calma? ¿Calma? ¿Entonces es verdad? ¿Cómo tuviste la audacia de negociarme como un saco de harina? ¡Mi vida! ¡Mi libertad! ¡No puedo creerlo! Joana, este no es el lugar. ¡No me toques! ¡No iré a ninguna parte contigo! ¿Podrías oírme? ¿Sí? ¿Me puedo explicar? Vamos al muelle, donde haya menos gente, te explico. Por favor. Sé caminar sola. ¿Ves como la fuerza no es lo más importante? Sí. Y tú lo estás haciendo muy bien. Solo tienes que concentrarte más. Está bien, tío. Me voy a esforzar. Así se habla. ¡Basta por hoy! Pero madre... No discutas. Ve a lavarte. Por favor, solo uno más. Obedece a tu madre. Ven. Muy bien. Él es un buen niño. ¿Sabes que no me gusta que esté cerca de Lavash Marduk? ¿Por qué? Solo porque soy su padre. No repitas eso. Sabes muy bien que su padre es Nebo Saradan. Ya te lo dije. ¿Algún problema? No, ninguno. ¿Por qué? No sé. ¿Estás seguro? Por completo. Guardaré las espadas. Hice lo que pude para mantener todo como usted lo dijo. Y lo hiciste muy bien, hijo mío. Estoy muy orgulloso de ti, Evil Merovac. Con todo respeto, soberano. También estoy muy orgulloso del príncipe. ¿Es función de los siervos enorgullecerse de sus señores? Y es exactamente eso lo que mi padre está diciendo. Por favor, disculpen mi retraso. Estás disculpado, Daniel. Aproxímate. Si sabían que... Ya sabemos todo, amigo. Incluso que tú sucumbiste después del parto. Nunca imaginé que un día el gobernador durmiera como piedra. Es verdad, pero gracias a Dios está todo bien con mi esposa y mi hijo. Eso es lo que importa. Espero que estés recuperado, Baltasar. Mañana festejaremos el regreso del rey con un banquete en los jardines. Una fiesta más que merecida. Si los soberanos me permiten. Tantas celebraciones requieren muchos preparativos. Puedo ayudar. Haremos la receta del dulce de higo con dátiles, que es el favorito del soberano con de la niña. Gracias, pero siempre cumplí con las funciones que mi posición exige. Sea amable, Aspenaz. Un poco de ayuda no te hará mal. Como lo ordene, soberana. Acompáñame, por favor. Pobre Aspenaz. Cada vez que tenemos una fiesta es mucho trabajo para él. A él le gusta, hasta se resiste a delegar. ¿Ya decidiste cómo vas a llamar a tu hijo? Nabor soberano. Significa la luz del profeta. Bello nombre. Muy apropiado. Qué amable. En cuanto al informe, señor... Dejemos eso para después. Ahora quiero los detalles de la noche que le quitó todas las fuerzas a mi gobernador. Fue una de las noches más largas de mi vida, soberano. Claro que acepto. Entonces se lo pediré a tu padre. Vuelve más tarde. Haremos una cena especial hoy. Yo tengo prisa, Dana. Si no te importa, quisiera ir ahora mismo a la sinagoga a hablar con el señor Rabina. Como prefieras. Pero... mantendremos la celebración. Shalom. Shalom. Disculpa. ¿Qué quería? ¿Qué quería? ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Cálmate si no te destruí todo! ¡Silencio! ¡Por favor, escucha! No quiero oír tu voz. No quiero oír a nadie. Yo quiero a Dana. Hermano, pasaste años ahuyentando a cualquiera que se acercara a ella. Lo intentaste todo para conquistarla. ¡Por favor! Acepta la realidad y desiste. No sé si pueda hacerlo. Es necesario. Es por tu bien. O vas a envejecer esperando a una mujer que nunca será tuya. Olvida a Dana. No... No creo poder. Zack lo logró. Tú también lo lograrás. Zack no olvidó a Johanna. Zack siguió adelante. Cuida el taller. ¿A dónde vas? Voy a casa. Absalom. No voy a hacer nada. Solo quiero estar solo. No podemos contar con el apoyo de Bill. Sí, mi tío siempre fue un débil. Siempre adulando a ese grupo de hebreos. Si a él no le importa el reino, es nuestra obligación defender a Babilonia. Bill Merrodak no merece heredar el trono. Y mi abuelo tampoco merece estar sentado en él. Estoy de acuerdo contigo, Belsasar, pero por el momento... tienes que ocultar tu desagrado y acercarte a tu abuelo. ¿Por qué? Es más patético que su hijo. Si un día fue poderoso y temido, ese tiempo ya pasó. Pero aún es el rey. Y tú el heredero natural después de mi hermano. Gracias a Ishtar, Shamiram solo tuvo hijas. Por lo menos no necesitaré eliminar a ningún primo. Veo que entiendes lo que quiero decir. Nuestro futuro está en tus manos. Y yo haré todo para que gobiernes. Yo también, madre. Cualquier cosa. Me alegra oír eso, hijo. Los dioses están a nuestro favor. Créeme. Váyase ahora. Los mendigos no pueden entrar aquí. Por los dioses. Estoy hambrienta. ¿Por qué no se lo pidan los hebreos? Ellos ayudan a los necesitados. Mi marido no puede verla aquí y detesta a los limosneros. Soy adivina. Si me da un plato de comida, puedo revelarle su futuro. Es la madre de Jorzabun. Por favor, no le diga a Jorzabun que estuve aquí. ¿Por qué? Él tiene una buena vida como un flautista del palacio. Si tiene dificultades, vaya a buscar a su hijo. No. Desaparecí justamente para no ser un peso para él. Un peso y una vergüenza. Él se casó. Tiene una hija. Usted es abuela de una linda niña. Lo sé. Los vi hoy. Ella es muy linda. Podría ser feliz y... No. No tengo derecho a esa felicidad. Continuaré oculta. En las sombras. Hasta el fin de mi vida. Entonces, ¿por qué volvió? No lo resistí. Fue un impulso. Hice mal, pero... desapareceré de nuevo. Pero antes de irme... podría concederme un último deseo. ¿Cuál? Un tarro. De buena cerveza babilónica. Solo un tarro. No puedo creer que dejaste que una mendiga entrara aquí. ¿Dónde tienes la cabeza? En su lugar. Ayudé a esta pobre infeliz. Sí. ¿Y qué? ¿Qué es lo que vas a hacer? Ocúpate de tus asuntos. Ocúpate de todo aquí. Yo tengo que salir de nuevo. Solo vine a dejar esta mercancía. No ha llegado. Y ya estoy cansada. Deja de quejarte. Y trabaja. Ojalá tardes bastante. Tu madre me dijo que viniera, pero si quieres que me vaya... Medisa... Perdóname, mi amor. Eres lo mejor que me pudo suceder en la vida y yo solo te maltrato. No basta con mi condición. Además, te hago sufrir con mis exabruptos. Sé que no es fácil, mi amor, y lo entiendo. A veces creo que voy a enloquecer. Es decir, estoy seguro. Yo siempre estaré aquí para ayudar a recuperarte. Mi amor, puedes echarme cuantas veces quieras. Pero lo siento mucho. Nunca te voy a obedecer. Nunca. Oye, ¿por qué tardaste tanto? Yo... Lobo de Judá. Sí, el mismo. Y ahora es rico. Solo debe perder el vicio de meterse en problemas. Sí. Parece que los dioses decidieron traer de regreso a todos los desaparecidos. Solo está variando la manera. Unos vuelven ricos, otros en la miseria. Por lo que veo, también cambiaste. Ya no estás con la sacerdotisa. No. Y ella ya no es sacerdotisa. Daris, ¿puedes preparar un pedazo de carne para nuestro lobo? Es decir, prepara dos. Voy a acompañar a mi amigo por educación. Si tiene oro, claro que puedo. Siéntense, esperen, hablen. Ahora dime, Lior. Hay noticias de Zack, de Johanna. ¿Y bien? ¿Me contarás con detalle tu crueldad? ¿Te quieres sentar? Sentarme no hará que mi coraje disminuya. Antes de atacarme, escucha, por favor. Sé que tú estás satisfecha con la vida que llevas, ayudando viudas, huérfanos, y crees que eso va a estar. Tener la mano a los necesitados me realiza. Sí, ¿y en cuanto a quienes te acogieron? Lo que estás haciendo es un chantaje asqueroso, Zack. No estoy hablando de la casa, Johanna. El señor Sadoc y Dana, Rabina, no van a vivir para siempre. Pronto Matías, Rebeca y Dana tendrán sus propias familias y unos padres que cuidar. ¿Estás tratando de decir que me quedaré vieja y sola? Te estoy preguntando si realmente eso es lo que quieres para tu vida. Si quieres continuar siendo un peso para ellos, más de lo que ha sido hasta hoy. ¿Cómo te atreves a decir que ser un peso? Porque es lo que va a suceder. Tú aún eres joven, todavía. Eres bonita, saludable, pero un día eso se acaba. Pues prefiero quedarme vieja y soltera y comiendo migajas en la calle a casarme contigo. Lo sé, lo sé. Sé que mi propuesta puede parecer un insulto, pero es... ¡Tu propuesta es absurda! ¡Pero es amor! ¡Es amor! Créeme, estoy haciendo esto para protegerte. ¿Protegerme? No pude. No logré salvar a mi mejor amigo, Johanna. Ayer se fue y he cargado esa culpa durante años. Pero no cometeré el mismo error contigo. ¡Tú tienes a Malca! ¡Es mi obligación cuidar de ti! ¡No hablo de Malca! ¡Tú tienes a Malca! ¡Te necesito y mucha de tu atención! ¡Sí, pero yo puedo! ¡Quédate tranquilo, no quedaré desprotegida, Sara! ¡Yo puedo repudiarla! ¡No, no, no! Si haces eso, no me lo perdonaré nunca. Yo también. Solo lo dije por si no aceptas ser la segunda esposa. ¡Yo no quiero ningún marido! ¡No me casaré con nadie solo para tener un techo! ¿Por qué? ¿Acaso me odias tanto? ¡Yo no te odio! ¡Y tú lo sabes! ¿Pero acaso no entiendes que tu propuesta es totalmente descabellada? ¿No entiendes que estás tomando el camino equivocado? ¡Piénsalo bien! ¡Piénsalo bien! En vez de, en vez de actuar con generosidad, estás mendigando un sentimiento que tu oro no puede comprar. ¡Piénsalo bien! ¡Piénsalo bien! ¡Piénsalo bien! ¡Piénsalo bien! Yo nunca dejé de amarte. Lo siento mucho. Pero no voy a aceptar. Entonces me veré obligado a negarle mi ayuda a Matías. Tú no serías capaz... Yo sería capaz de cualquier cosa por este amor, Johanna. Me vas a obligar a... Johanna, te voy a proteger, aunque tú lo quieras o no. Y si para eso tengo que dejar a la familia que te abrigo en la calle, es lo que haré. ¡Cásate conmigo como lo prometiste una vez y evita tanto sufrimiento! Entonces me estaría casando con un canalla. Está bien. Está bien, puedes insultarme, renegar ahora. Sé que con el tiempo pondrás la cabeza en su lugar y entenderás. Y además, no es un sacrificio lo que estoy pidiendo. Yo sé que te haré feliz. Eso es imposible. Bien. Tienes hasta hoy en la noche para darme tu respuesta. Y nadie debe saber de estas condiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!